¡Hola! ¿Cómo están? Espero estés muy, muy bien. Gracias por estar otra vez conmigo en este video. Y hoy les voy a enseñar a hacer algo que la verdad tenía muchísimas ganas de grabárselos. Como saben, y si me siguen en los vlogs se darán cuenta que tengo una gran obsesión con mi cama y cambiar almohadas a cada ratito. Me di cuenta que estaba gastando dinero y dinero y dinero y que en mi casa tenía todo para hacer mis propias almohadas. Te voy a enseñar a hacer estas almohadas que son cosas que seguramente tú tienes en tu casa. Así que te voy a enseñar a hacer unas almohadas bellísimas y obviamente con cosas muy, muy baratas. Nada más necesitas una cosita y listo. Y la verdad, este DIY es muy, muy fácil y rapidísimo de hacer. Así que estoy segura que te va a encantar. Y comencemos con el video. Lo que vamos a necesitar para este DIY es silicón frío o caliente, una almohada vieja que tengas y vamos a utilizar el relleno. Para este primer DIY vamos a utilizar unos paliacates o bandanas del color que tú gustes. Voy a empezar deshilando la almohada que tengo para retirar todo el relleno. En esta ocasión decidí reciclar la almohada y voy a utilizar la tela blanca porque voy a hacer mi almohada con el paliacate color blanco. Ya depende de ti qué color le quieres poner, qué combinación, eso es lo de menos. Lo que voy a hacer ahora es extender perfectamente las dos telas y pondré la parte de la etiqueta del paliacate hacia arriba. Y ahora nos pasamos a pegar nuestra almohada. En esta franja voy a poner el silicón. Como te dije, es colección si quieres frío o caliente o si sabes coser, también puedes coser la almohadita para que te dure muchísimo más tiempo. Y vamos a hacer este procedimiento en las cuatro partes del paliacate. Recuerda esperar a que se seque tantito si en dado caso utilizas el silicón frío. Cuando ya estés acabando de pegar todo, vamos a dejar nada más un pedazo para poder meter el relleno. Y vamos a voltear y aquí te vas a dar cuenta que la almohada va a quedar perfecta y los bordes van a quedar súper bonitos también. Ahora nos pasamos a rellenar nuestra almohada. Ahí depende qué cantidad de relleno le quieras poner. A mí no me gusta tanto, me gusta más o menos rellenarlo. Y al último lo que vamos a hacer es sellar toda la parte que dejamos abierta para meter todo el relleno de la manera que estás viendo en el video. Lo que me encanta de este DIY es de que tú puedes usar la imaginación y usar la tela que quieras. Y la verdad son muy muy bonitas y realmente son súper fáciles de hacer. También podemos reciclar nuestras propias blusas. Yo voy a utilizar esta que tiene un perrito salchicha. Saben lo aficionada que soy de los perritos salchichas. Y voy a cortar todo el borde. Voy a dejar como dos centímetros más para que ahí pueda poner el pegamento. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que la almohada anterior. Ya tengo aquí el borde y tengo las dos telas. Voy a voltear muy bien para que quede bien sellado. Y aplicamos el silicón en los bordes así como lo estás viendo en el video. Vamos a voltear igualmente para que quede la imagen bien bonita. Y vamos a acomodar todo súper súper bien. Luego vamos a rellenar. Recuerda siempre dejar el pedacito para rellenar. Y a esta no le cabía mucho relleno, pero me encantó como se ve. Me da tanta ternura. Y tú le puedes poner el estampado que quieras. Puedes hacer la almohada que quieras con las blusas que tengas. De verdad queda súper súper bonito. Y este es el resultado final de las dos almohadas. Como te digo, tú puedes utilizar tu imaginación y ponerle el estampado que tengas entre tu ropa. La verdad es fácil y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Espero te haya gustado bastante. Y si haces tu almohadita, por favor no olvides de enviarme una foto a mis redes sociales para que la pueda ver. Y también pueda tomar ideas de ustedes. No olvides suscribirte a este canal para que ya pronto lleguemos a los 100 mil suscriptores. Y pueda hacer un giveaway por los 100 mil. Así que estoy emocionalísima. También no olvides darle like a este video. Y comentarme si te gustaría seguir viendo este tipo de videos que son fáciles. Y para decorar la recámara. Así que déjame en los comentarios si quieres más videitos como este. Te mando un abrazo gigantísimo. Que tengas un excelente día. No olvides sonreír. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.